Hey, tú quisieras vivir como yo la vivo No hay un día que ando mal levantativo Travándome puto y bajando recibo Yo la busco en el Mercedes o en el Deportivo Tú quisieras vivir como yo la vivo No hay un día que ando mal levantativo Travándome puto y bajando recibo Yo la busco en el Mercedes o en el Deportivo Tú quisieras vivir como yo la vivo No hay un día que ando mal levantativo Travándome puto y bajando recibo Yo la busco en el Mercedes o en el Deportivo Tú quisieras vivir como yo la vivo No hay un día que ando mal levantativo Travándome puto y bajando recibo Haciendo plata, plata como Pablo Estas diablas quieren que yo le meta La glopeta encima en la coqueta Les gano sin la vida de poeta Tranquilo, kilo, quieto en casa Fumando y metiendo el ticket en la caleta Billetes de 100 y no pesetas Fumando gripote y tu boleta Yo con mi diabolo y con el VIP La glopeta es un negro y los chistes de gris Ayer se murió aquel cabrón y yo fui Yo nací de España pero soy un king Fantamega cabrón y te damos fin Lo brinqué trapeando sin un trampolín Ey, tú quisieras vivir como yo la vivo No hay un día que ando mal levantativo Travándome puto y bajando recibo Yo la busco en el Mercedes o en el Deportivo Tú quisieras vivir como yo la vivo No hay un día que ando mal levantativo Travándome puto y bajando recibo Yo la busco en el Mercedes o en el Deportivo Tú quisieras vivir como yo la vivo No hay un día que no me levanta activo Clavándome por ti, bajando recibo Yo la busco en el Mercedes, en el Deportivo Tú quisieras vivir como yo la vivo No hay un día que no me levanta activo Clavándome por ti, bajando recibo Clavándome bellaca, clavándome bellaca Soy popé con espinaca, ya no me pate de laca Parezco un militar cabrón, pero sin placa Tiro pa' atrás en la maca Yo soy su berraco, ella mi berraca, jaca Los kilos en paca, ella mata más con la Yeezy que con Taka Y yo me muero con lo mío, como Don Gonzalo con un palo Que me enterren en el caserío, pero todavía no resbalo Y si pa'l infierno me desvío, hay un 100% que por malo Allá va a valdearlo por Raúl o algo Tú quisieras vivir como yo la vivo No hay un día que no me levanta activo Clavándome por ti, bajando recibo Yo la busco en el Mercedes o en el Deportivo Tú quisieras vivir como yo la vivo No hay un día que no me levanta activo Clavándome por ti, bajando recibo Yo la busco en el Mercedes o en el Deportivo Mara dime baby, en qué quieres que te rescate Que la busco en el Mercedes o en el Deportivo Tú quisieras vivir como yo la vivo Estos cabrones quieren vivir como yo la vivo Yo soy un demonio y los problemas no los esquivo Mara dime mini Ken Ken, Ken Una visión Quintana, cabrón Quintana, cabrón